¡Suscríbete al canal! 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 para ti estar en un lugar donde hay ese clima de conflicto. Lo que pasa es que yo no voy a ir, no voy a hacer amistad con nadie. O sea, yo voy a hacer mi trabajo porque me gusta realmente trabajar al lado de Pachá y aprendo. Aparte de que tengo una, si tengo una amiga ahí. ¿Cuál es? Es Carle Collado. Pero a mí no me importa lo que hagan porque son un nido de, no sé. No te digo que hayan algunas niñas que quizás si uno le da, digo, le doy la oportunidad porque para ser mi amiga yo tengo que dártela. Quizás si hay niñas que yo le puedo dar la oportunidad, se dan buenas compañeras, pero realmente como ya uno está tan golpeado en este medio, uno quizás no quiere como tener una amistad con la misma persona del medio. Pero ¿cómo se da la química? Uno ve la cantidad de presentadoras que tiene el Pachá al lado. Muchos. No, ¿cuántas son ustedes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y todos los sábados llegan tres y cuatro nuevas. Pero ok, ¿cómo funciona la dinámica? Porque todas las muchachas que llegan ahí quieren tener cierto rol. La dinámica es la siguiente. ¿Qué baila el diablo es esta? La dinámica es la siguiente. Tú vas como modelo, entonces cuando Pachá el mismo sábado te pone el micrófono. Si tú no demostraste en ese momento que tú quizás tienes aunque sea una pinita para hablar, pues ya, tú sabes que tú vas a ser una palmera eterna. ¿Cómo se manejan entonces ustedes que ya sí tienen tiempo ahí cada vez que un sábado llega una nueva? No, nada. Es que ella siempre va al lado del DJ. Querida, ¿y tú sientes que ahí se te respeta tu trabajo y tu talento? ¿Qué te digo? Pachá sí. Las chicas también. Porque aparte de que sean nuevos, de que no hablen, ellas no se meten con el trabajo de ninguna. Hay mucha gente que va con algunos compañeros de Pachá que quieren faltar al respeto. Con algunas se han pasado. Conmigo yo lo paro en seco ahí mismo. Pero en el caso de que sí, ciertamente se ve eso de parte de las mujeres, pero yo entiendo que con dos profesionales, una con bastante experiencia y una que ya con experiencia ya mostrada, yo creo que eso no existiera. Deberá ser quizás porque son nuevas, quieren brillar de una u otra manera y es lo que ha traído esa rotura ahí adentro. Es que, mira, en un momento se ocasionó una fama a Pachá de que para tú estar ahí tenías que acostarte con él, cosa que jamás ha sido así. Entonces, yo te soy honesta, hay muchas chicas que entran detrás de eso y se insinúan y todo. Entonces, piensan que la que ya habla y es porque ha tenido algo con Pachá y ahí viene la competencia de que yo sí, así el ojito bonito a Pachá y así, y cosa que no es. Qué rico, ¿o fue que tú dijiste? No, no, permiso, no vamos a dañar la entrevista. Y nos han hablado muy bien de Pachá. Bueno, Pachá, Pachá es un caballero. Cosa increíble. La referencia que nosotros tenemos de Pachá es que Pachá es un ser humano. Es un niño grande. Apocalipsis estuvo aquí hace unos días y habló de la calidad humana. Entonces, te quiero preguntar del conflicto que vimos fuera de una discoteca. A mí me sorprendió mucho porque la verdad que yo todavía no estoy acostumbrada a ver dos mujeres dándose trompas. ¿Qué fue lo que pasó? No, una dándole a otra porque a mí no me dieron. ¿A ti no te...? ¡Oh, oh, oh, oh! No, perdón, 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 perdón. La sanjuanera. La sanjuanera no se puede, ¿no? Perdón, porque el video se veía oscuro y no indagué más de ahí. Entonces, te pregunto qué fue lo que pasó que hizo que tú le dieras a esa chica. Yo estaba presentando a Omega. Teníamos un seguridad. Yo como estoy en San Juan, mi pueblo, pueblo de Pachá y me iba a mi casa. Ahí llegan unas chicas. Elmana una de la persona con la que yo estaba hablando, pero que en mi vida si había visto a esa muchacha una vez o dos, dime, hasta mentirosa, dime. Y se apearon. Ellas estaban como borrachas o no sé si drogadas, no sé qué. Y empezaron a hablarme mal. Y yo normal, porque yo soy callada y yo... Pero nunca supiste el motivo por el cual te estaba hablando. No, realmente no. Ojalá y aparezcan para yo preguntarle. Ok. Entonces, se apearon. Yo tenía mi calterita, mi celular, lo puse al lado del carro porque uno nunca sabe. Y ella, tú quieres pelear. Y yo calla. Cuando venían las dos para encima de mí, yo no sé qué pasó de ahí jamás. Porque yo sí le di. Oh my God. ¿Lo quieres más claro de ahí o te pongo tu título? No, no, no. Tú me avisas. Ella no sabe qué pasa para la gente ahí. Diablo. Mira, estás en directo al show, estás con el Pachá, estás en el Meridiano, eres madre y muchas veces tienes que presentar fiestas en la noche. Y está ahora con las águilas haciendo un trabajo. Ahora se me cae bien. Ya me cae bien. Entonces, cuéntanos cómo te repartes con todo ese trabajo y también con tu rol de madre. Bueno, mira, el niño, yo me levanto tempranito y lo arreglo yo para tener el contacto. Ejemplo, hoy anda conmigo porque la persona que lo lleva se le dañó el vehículo. Ay, lindísimo. Pero anda ahí conmigo. Dios te lo bendiga. Entonces, de aquí voy al colegio o luego donde el maquillador y me quedo en el Super Meridiano. Salgo a las dos si tengo alguna cosa que hacer como el gimnasio, la hago en el transcurso de lo que llegue el niño. Ya eso es de lunes a miércoles. Yo tengo literal mediodía libre. Entonces, jueves y viernes voy a Santiago, vengo y voy a Super Meridiano. Ahí sí se me complica un poquito. Entonces, los viernes, si amanezco, viernes para sábado, de Santiago me quedo en el Pachá. Ah, pero una película. Dios mío. ¿Tú lo viste en Colombia o algo? No. ¿Y por qué tienes acento? ¿Qué acento? Mi amor, San Juan era bregando con esta aérea. De allá de Barranquilla, San Juan. De Barranquilla, de Barranquilla, de la Maguaca. De San Juan. Qué problema. De Granero del Sur. Mira, mucha gente te ha conocido ahora con todas estas nuevas experiencias y oportunidades que has tenido profesionalmente. Pero, ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo llegas de San Juan a Santo Domingo y te dan estas oportunidades? Yo vine jovencita, es que me hice bachiller, entré a concursos de belleza, mis repúblicas, mis tierras, todos los mis que aparecían estaba yo. Bailaba en los equipos de pelota, entonces ahí uno empieza conociendo gente. Entonces, ahí entré a bailar al Pachá, que no era mi fuerte porque yo realmente ni sé bailar muchísimo, pero como uno era antes por bonita y ahora te meten. Entonces, me hice profesional bailando y de ahí salí embarazada. Don Luis Juver me dijo, vuelve al programa, pero como coanimadora y dije, bueno, vamos a probar porque tampoco dije que mi pasión, no. Y entré y me gustó. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu? ¿Te digo la verdad? Así, yo me proyecto como una ama de casa con algún tipo de empresa. Ok, ¿qué te gustaría? Empresas de qué, cocina, belleza. Yo cocino muchísimo. Yo ahora mismo, en enero, próximamente voy a lanzar una línea de ropa deportiva. ¡Epa! Pero muy bien, mucho éxito para ti. Claro, claro que sí. Pero súper bien. Y nosotros, bueno, hablando del tema de que es muy lamentable de que siempre se hable de que la mujer no tiene esa sororidad de la que se habla o no tiene esa compenetración, nosotras hemos dicho que envidiamos en cierta forma la capacidad que tiene el hombre de protegerse y de cuidarse y de no echarlo hacia adelante. O sea, es como que todo lo contrario. ¿No has pensado tú tal vez en decir, bueno, voy a ceder un poco, tal vez puede entrar una chica que sí pueda también ser aparte de mi compañera, mi amiga, lo voy a hacer yo, tal vez tengo más madurez y más inteligencia para que la imagen de la mujer no sea que siempre está en mala competencia, porque la competencia no es mala, la competencia es lo que hace que te ayuda para que tú te puedas elevar, pero para que no haya conflictos realmente. Porque yo no marco distancia en cuanto a profesional se trata, sino en cuanto a una amistad, porque de hecho yo estuve donde Luini Corporan en estos días y destaque una niña que está allá, o sea, es muy buena y ni siquiera tiene una licenciatura, solamente hizo locución, entonces son cosas que yo misma en ocasiones le digo a algunas chicas que participan, ojo, no me interesa estar mandando a nadie porque tampoco me gusta quitarle, quitar a una, de que mira, ponte, no, yo no sirvo para eso, de que para tal lidería, no, 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 pero si puedo y puedo ayudar y destacar algunas y lo hago, claro. o tal vez has tenido algún consejo de algún familiar que te ha dicho que este medio no es nada fácil la prueba viviente la he vivido yo, porque lo dices, a veces tienes que tener un caparazón obligatoriamente, hay muchísimas mujeres del medio artístico que las ven como villanas o como brujas, pero es que si no son así, las aplastan, ha pasado el caso de Billion, se ha pasado el mismo caso de J.Lo, que gente que sí que la ha tratado dicen que es terrible, pero es que muchas veces tienen que ser así, porque en una industria como esta, te aplastan, si no, tú no puedes sobrevivir, y el caso de Glenn Close, de un amigo mío que trabajó con ella, que me dijo, óyeme, ella me dijo que ella ganó su posición por ser muy buena actriz, no por ser bonita, y que eso ya lo tiene que proteger, y que ella no cede su espacio, entonces ha podido ser un poco de eso también. Jennifer López, buena actriz. Sí, y mira, y hablé de Glenn Close. Glenn Close. Mira, ejemplo, en estos días, fui a acompañar a una amiga a una entrevista, a un programa mucho, y yo estaba detrás de todo, o sea, ni cámara, ni micrófono, nada, me pidieron que me quede, yo le dije que no. Entonces, también pedí que no se diga ni se mencionara que yo estaba ahí, porque se estaba hablando de Pacha y de las mujeres de ahí, y no quería que la opinión de ella se ligara con que Verónica está ahí. Exacto. Entonces, la muchacha que está en el programa empieza y dice, no, porque Verónica está aquí, no, porque cualquier cosa se la digo en su cara, y hablar, o sea, hablarme hasta del problema de que porque ella peleó por el sonido, o sea, ya ven como que quieren venir a coger el sonido conmigo, a provocarme, no es que tú me vas a provocar a mí, no, todo mundo es ser humano, una acción trae una reacción, yo simplemente me paré y le dije, yo me voy de aquí, aquí a mí se me faltó el respeto, de hecho, lo publicaron, que le dije que no lo publicaran porque el morbo lo querían generar con eso, entonces te digo, cómo tú te abres con personas que tú crees de ese medio que no te van a hacer un daño cuando es planeado, porque la persona con la que fui, que la llevó un comunicador de aquí, realmente ese era lo que quería, un sonido y un choque. A la arte de los moños, para eso. Pero Verónica, lamentablemente que haya pasado eso, pero por decirte, en el caso, por referirse a ti de una manera quizá hasta maleducada, llamar el programa mucho a una producción. Es un programa mucho. Ok, ¿por qué? Porque cuando una cosa no tiene calidad ni nada, para mí es un programa mucho. Y si tu compañera sabía que era un programa mucho, ¿por qué usted no le dijo no vaya para allá que eso no sirve? Yo le dije que no fuera. ¿Y por qué usted la acompañó? Porque mi amiga iba para una estética y ella me iba a acompañar. Ok, ¿cuáles programas en este país no gaguea la mujer, Para ti. No me gusta. No gaguea, así es que se responde, así es que se responde la vaina, sin gaguea, el respeto. Entiendes tú que en el país hay muchos programas, muchos que deberían estar fuera del aire. Bueno, es difícil, porque hablar con las redes sociales. Bueno, como te digo, yo no tengo un ranking y si lo hay, tampoco me siento como la persona idónea para ir a decir que este programa que salga del aire no para nada. Sí, gracias. Verónica, hay mucha gente que cree que desde que entras a la televisión vas a ser millonario, que la televisión es una fuente infinita del inagotable. Siga creyéndose eso, sí. Ahí no hay dinero. Crete, tírate al mal. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque la verdad es que hay un tema de que nosotros tenemos que presentar que estamos lindas, que estamos bien vestidas, pero ¿cuál es la realidad sobre todo para una muchacha como tú? Antes que Verónica responda, ayer yo estaba echando gasolina en una bomba y llega un tipo y oye, espérate, para reforzar lo que dice Gaby, llega un tipo y le dice al bombero cóbrale de más que ese es millonario que trabaja con foque y el bombero se trae a raíces y dice que me lo digan a mí y que me lo pregunten a mí que yo sé aquí quién es porque yo sé todo lo que echan de aquí, nieto. Yo sé toda la gente de televisión que echan de aquí. De aquí en el tanquecito que le ha quedado en China más. Ay, no, mira, responde una borona. Para reforzar es rica la gente y acompañar a Ariel. Está loco en el barrio. Para mí se me caen 200 pesos que fui a componer. Se me cae y me bajó. ¡Tolentino! Bárbaro, te vas a bajar por eso. Oye. Güey, y todo el mundo miró para atrás pero la gente no había escuchado que el hombre dijo yo pisé 1200 pesos normal. Lo arrastré hasta la guagua, me bajé y quedaba un peso del arrastrán que yo le di. ¡Se va a bajar por los 100 pesos! Se fue debitando con el arrastre. Cuéntame, Verónica. Gabi, respondiendo a tu pregunta en cuanto a la mujer yo considero que sí es imagen. La televisión es imagen. Hay algunas que no lo entienden y quieren estar a toda costa en la televisión. Eso es imposible. Tienen que fusionarlo con prepararse en algún ámbito porque tú no haces nada con ser bonita y que te hablen de un tema y tú no saber abordar ese tema. Aparte de que se presentan oportunidades que si tú no sabes desarrollarte en el área que sea entonces estás ahí de más. Que por ahí es que viene el dinero ya sea por una publicidad por una maestría de ceremonia hasta por un mismo cargo político. Entonces el hombre a mí un hombre de la televisión me enamora y desde que me diga que trabaja en televisión yo le digo moriste con flores ahí mismo. Porque son unos ratones que no tienen nada. ¿Oíste ratón? Ahora con sus excepciones ahora bien. Ya pero excepciones uno, dos, tres, cuatro malzupiados. Cuatro ratones aquí estamos cuatro ratones cuatro roedores con Mickey Mouse Mickey Mouse. Ustedes son muy morbosos porque no me dejan terminar porque hace este cortecito con las excepciones de hombres de calidad que representan la televisión dominicana profesionales de verdad que sí bueno para muestra un botón las personas Ya lo arregló No, no, no pero no Pero por ejemplo Verónica él trabaja aquí pero también es abogado A eso me refiero Tienen cierto tipo de preparación Son hombres profesionales que se desarrollan en cualquier ámbito y optan por la televisión para quizás divulgar informaciones ya sea de su hora o de lo que sea A eso sí yo me refiero que son personas que tú sabes Ya me siento mejor Ya tú eres hamster Ya soy hamster Ya no soy ratón Pero como eso Eso que quieren venir y que soy locutor que no tienen conocimiento de nada que no te hacen un comercial de nada que andan joseando una publicidad de un caruaz No, hombre Saludos a Entonces, ¿qué tiene que tener un hombre, Verónica? Qué feo quedó ¿Qué tiene que tener un hombre? Porque quizás a este rato se ofenden porque le dicen Publicidad de Carhuaz Intercambio para ver carro Espérate, déjame arreglarlo Quizás ese es roedor Ya que es una publicación por una lava de carro Intercambio para ver carro Diablo, loco Ey, ey Hay que manejarse Señores, perdón Yo conozco comunicadores de aquí que invitan a comer a la mujer a intercambio Mentira del diablo Mentira del diablo No, no, no Espérate, espérate ¿Con intercambio con restaurante? Que sí Perdón, señores Verónica está siendo muy honesta Sí, claro Y yo les voy a decir algo Yo tampoco Yo tampoco quiero hombre del medio Claro ¿Por qué, honey? Pero, señores Yo tenía un intercambio yo de un restaurante y él me invitó a comer al restaurante donde yo tengo intercambio Se me va a poner Tolentino, Tolentino Desgraciado Que viene un artista Mira, mi amor Cómprate el vestido que vamos a Estafiarte en VIP Y el odio el presentador y le están poniendo una botella y se la ponen falsa pa' curma Anda, diablo Verónica, entonces ¿Qué tiene que tener ese hombre? Ella no está hablando mentira Es mentira Yo no sé de ese mundo Quizás ese roedor tiene bellos sentimientos hacia ti Ay, more Más sentimiento que lo que yo tengo ¿Qué tiene que tener un hombre para entonces poder estar contigo? Yo soy sapiosexual A mí me gusta el hombre inteligente Bueno, Ariel Mira, no Pedro Casca No, Ariel Pero los roedores son inteligentísimos Estos tres hombres aquí son súper somos sapios y somos sexuales Tiene que tener una combinación que sea inteligente que tenga personalidad que me demuestre que yo soy lo más importante en un sentido que me lamba si tiene que lamber Ah, tiene que ser fan Pero de cualquier manera Que tenga mucho dinero Mucho dinero Es el problema del doctor Leré de ayer de los pies Entonces tenemos Que sea tu fan Que sea tu fan No mi fan sino que me que me lamba un ching O sea, que te persiga Y que me diga Usted no va Y yo diga Yo no voy Que te domine Eso te gustó Casal Que la domine Que la domine Que tenga mucho dinero Los Casals son como que quitadores Que te persiga personalidad Ay, que más Usted no va a ir Y ella diga No voy Como un ligero tipo de acoso Pero no mucho Porque hay días que amanezco de mal humor Y no te gusta No, pues ven diario Aria, te una mirada Mira Mirándote a ti A mí no Mirándote a ti Esto es de tu Eres sumisa Ay, sí Yo amo eso Soy sumisa Y machista Ahora sí estamos hablando Ay, buen permiso A mí me gusta el machismo A ver si el mismo Dele enfoque a la mujer De que Johnny entiende De que Ella es feminista Pero al hombre Hay que atender Ay, pues estamos Y cocinar Y levantarse temprano Y mi amor Que tú quieres Y sus cafecitos Ay, sí Su cera Que te hayan casado Lo que ella ha expresado Me pere a metidito Señores Claro Y el día que yo No quiero hacer nada Ese día hay que hacerlo Porque ese hombre quiere Diablo Todos los días Ese hombre es una estrella Mire ¡Dorentino! Sumisa Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Entonces tú eres Una mujer que es sumisa Y machista Eres celosa Lo he controlado Porque era un nivel Tóxico Una cosa increíble Una baila Que tú agarrabas Sí A Melvin Maldito A Melvin Rayaguagua De todo Rayaguagua De todo Rayaguagua Diablo así Ya no No, no, no Ya no Porque entendí Que eso Me dañaba emocionalmente No, y el carro también Por eso hay que buscárselo con dinero Para cuando tú le hagas un daño A ese hombre no te Cayéndose muerto durante un año Señores, qué vaina Te hago una pregunta Si alguien Yo rayaba el carro Pero Oye, mi amiga comía lo dice Yo rayaba el carro Pero eso me dañaba emocionalmente O sea Qué vaina, eh Si un hombre está viendo esto Y dice Quiero esa rayaguagua En mi vida ¿Dónde te puede seguir? No, no, espérate ¿Qué tiene que hacer? No solo es rayaguagua Yo saco el chilo Meto en el mío ¿Y de todo? No, pero No, no No, no No, no Pero muchachos ¿Cómo así? Eso era Eso era ¿Por qué? Porque Con WhatsApp Con WhatsApp WhatsApp web Mira, yo tenía una pareja Cuando se usaba Instagram Fulano Seguía fulana Yo hacía un Instagram Y seguía Todas las que fulanito No, no era falso Era real Porque era mío Seguía todas las que él seguía Él salía mucho de viaje Cuando yo empezaba A ver las actualizaciones De esas mujeres Hay fulana En el lugar En el lugar que está fulano Diablo No, no de idea Por inteligencia No, mira Por eso yo tengo amigo Que alquila El WhatsApp De sábado Para lunes No hay un día No hay una cosa Más indiscreta Que una mujer Que se está cogiendo Un marido ajeno Ajá Diablo Qué maldita vaina Ok, pregunta Si un hombre Que está viendo esto Perdón Que estoy hablando Con Verónica Que me parece Intrigante Si un hombre Está viendo esto Y dice Esa es la mujer De mi vida Quiero que me hagan Collage Y me persigan No, que ya yo no lo voy Qué tiene que hacer Para acercarse a ti No aguanta No, yo no voy a Sin filtro Ni muerta Ay, yo entro Como con los detalles Me encanta Ok, te gusta Que te den detalles Mira Verónica En Sin filtro Pagamos muy bien Oíste Para que tú sepas Sí, pero no Pero ella me está diciendo Que a ella le gustan Los detalles Te tiene que mandar detalles Pero entonces sí Y te lo voy a coger todo Pero cuando yo vea Ese personaje Face to face Y no tiene personalidad Y no me agrada Lamentablemente perdió Sus detalles Pero tú me lo devuelves Tú me lo devuelves Y para qué Él me lo regaló Yo no lo voy a Pero antes de conocerse Tiene que mandarte algo No, porque hay personas Que a mí me mandan A decir por Instagram Y con personas Mira que me van a regalar Tal cosa Y yo digo que no Yo no ando cogiendo Por la vida Pero si me lo mandan Al canal Y di que anónimo Pues yo lo cojo anónimo Los tíres han dañado A las mujeres Tú recibes flores Han dañado a las mujeres Han dañado a las mujeres Han dañado a las mujeres Perdóname ¿Cuál ha sido ese regalo Que te han mandado Que te ha deslumbrado Que tú vas a decir Me pegaron un cuerno Una vez Me mandaron un ramo de flores Y yo hasta lloré De la emoción Y perdoné el cuerno ¿Qué regalo? ¡Dialo, Johnny! Yo le mando un precio A mí me han mandado Como 20 ¡Dialo, cuidado! Lo que pasa es Que las flores Yo siendo hombre No le mando flores A todo mundo Porque las flores Cuando a ti no te guste Es un detalle muy importante Es un detalle muy importante Cuando a ti no te guste ese hombre Tú nada más dices Pero ese juega No debió mandarme el dinero Y cuando te guste el hombre Esas flores Hasta cogen gusano Tú las haces Y las pones Hasta debajo de un libro Tú sabes qué Entonces para ti Lo importante Es quien envía el regalo No el regalo ¡Esperto en flores! Si hay una Caldera Luis Butón Que la mande quien sea Que yo la cojo Pero si hay flores No, no, Casano Yo no aguanto ni mi vida Muchachos Caldera Luis Butón